Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos con Ocean's Head. Ya estamos por el capítulo 13 y nada, para hacer un breve resumen, en el anterior capítulo estuvimos súper entretenidos por aquí explorando la aldea, hablando con todo el mundo y nos quedaron varias cosas pendientes. Entonces, quiero organizarme un poco. Sé que para hacer la misión principal tenemos que ir al oeste, a Cabeza Pizia creo que es, y a Portolastre. Pero nos quedaron aquí algunas secundarias, como era visitar el cuartel del gremio para ver si nos daban una misión de estas que nos pagan bastante bien y pues nos vienen muy bien porque yo muero mucho y necesito estar comiendo todo el rato para curarme. Y luego también teníamos que ir con unos aventureros que están cartagrofiando todo el tema de los túneles que hay debajo de la isla y esos nos iban a dejar quedarnos con todo lo que encontrásemos, así que también nos vendría muy bien. Y luego mi cosa de matar al bicho ese que había en el túnel aquel y que fue con la espada ahí medio floja y me mató unas cuantas veces. Entonces yo creo que el capítulo de hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a hacer las cositas que tenemos secundarias y así vamos más preparados también para lo que sería la parte principal de la historia porque si no, pues eso, voy a estar muriendo a cada rato y tampoco es plan de hacer capítulos de 50 minutos muriéndome. Así que bueno, lo primero va a ser buscar el cuartel del gremio, que no sé dónde estará. Vamos a ver si por aquí nos dan algo de información. Ah, no, claro, aquí no es. Esto es lo de los herreros, los que nos mejoran la espada y todo el tema. Pues entonces voy a intentar ir hacia arriba porque creo que toda esta parte de aquí sí que la vi. Así que... ¡Ay, mira, aquí hay gente! ¿Conoces el gremio de mercaderes, niña? Dicen que son unos desalmados burocráticos que hinchan los precios para llenarse los bolsillos. Voy a solicitar entrar en el hoy. Parece un sitio estupendo. ¿Sí? ¿Para llenarse los bolsillos, eh? ¡Uy! Ah, me ha hecho daño eso de ahí abajo, ¿no? Eh, menuda sorpresa. Si los piratas forman carteles o cosas así, no me importa, pero... ¿Nitrárboles? ¡Ugh! ¿Ves esa planta con espinas? Es un nitrárbol. Las espinas hacen daño, claro. Ya me he dado cuenta. Pero el problema son las flores. Son explosivas y muy peligrosas. Y crecen justo aquí. No sé cómo deshacerme de ellas. Las puedes coger y lanzarlas hacia otro sitio. Mira, espera. Yo te digo cómo. A ver si puedo comer algo. Para no morirme. Es que creo que me voy a hacer pupa. A ver. Lanza. Ah, pues no ha servido nada. Bueno, pero he quitado lo que explota. Bueno, he hecho lo que he podido. Y ustedes son guardias. Antes no necesitábamos guardias en la puerta del gremio de mercaderes. Así que sí es aquí. Pero con ese calamar fantasma, vaya lío. ¿Y tú me dices algo? Este es el cuarto final del gremio de mercaderes. No necesitas contraseña ni nada para entrar, pero no eres bienvenida. Eh, disculpa. Eres un maleducado, pero ¿por qué sois tan maleducados los guardias? Perdón, me dijeron que no dejará pasar a nadie. Estoy voy a pasar. Si no, me lo impides. Chao. ¿Qué es esto? Hay una lista larguísima de la gente que le debe dinero al gremio de mercaderes. Aunque las cuentas no son de las más honestas. A saber, menudo. Son tomos de deudas del gremio de mercaderes. Se remontan mucho en tiempo, aunque no hay libros sobre el dinero que debe el gremio. Claro, claro. Lo que les deben a ellos sí, pero lo que deben ellos no. Eamont. Con este, con este teníamos que hablar. Anda, de la armada voluntaria, ¿no? ¿Has visto el anuncio de mi taberna? Bueno, no importa. Está claro que has venido por el calamar fantasma. ¿Te has enterado de a qué se dedica el granuja? Entra en los despachos a los mercaderes de noche y les estropea los registros con pinta, manchando las deudas y los ingresos. Ese tipo va a asumir la ciudad en el caos. En fin, te ofrezco 70 coronas si lo capturas. Tengo un plan. Un plan genial. Pero, ¿me ayudarás a atrapar al calamar fantasma? Obviamente. Genial. Ya ha atacado a casi todos los mercaderes del gremio. Quiero que vayas a ver a Nervando. Su tienda está cerca del mercado. Contra los acantilados. Dile que vas de mi parte y espera escondida en su despacho al calamar. ¿Cómo? ¿Cómo que lo espero escondida? Aquí no he dicho que vaya a ver. Espera. Ah, ah. Ahora no lo sé. Ese que irá cuando el calamar fantasma aparezca, atrápalo. La gente de la Armada Voluntaria sabéis cómo acabar con los monstruos. Así que el calamar este no será un problema. Vuelve cuando te hayas ocupado de él. Vale. Hola. ¿Sabías que por todo el mar del norte el precio de las pociones, vallas y demás objetos son constantes? Eso es gracias a nuestro infatigable trabajo. Evitan que los aventureros tengan que viajar buscando el mejor precio. Está genial decir que no voy a encontrar nada más barato que aquí. Qué mal. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, y nos vamos directamente a la del calamar. Una tabla con nombres y números, pero luego sigue una carta de amor apasionada que alguien estaba escribiendo. Desenrojas al leerlo. Bueno, bueno, bueno. A saber qué pondrá. Vaya, pensaba que Emon estaba... Colando otra vez por detrás. Ah, se estaba colando otra vez por detrás. Siempre está revoloteando por aquí. Debe de ser un tic nervioso. Porque siempre empieza en el norte de la habitación y hace una zeta hasta el otro lado y de vuelta al norte. La persona a la que tengo que ir a ver está medio tururú. Un libro que enumera colores y trata de describirlos con palabras. Y en realidad no es nada fácil. Aunque los colores siguen un patrón. Están enumerados en el siguiente orden. Rojo, verde, amarillo, amarillo, rojo. Uy, ¿será que esto me puede servir para algo? Y por si acaso me lo voy a apuntar. Porque evidentemente se me va a olvidar. Así que a ver. Y rojo. Ok, apuntado está, por si acaso. Y a ver qué nos dice este. Hola. Tío pretencioso. Te interesa aprender sobre cómo trabajamos los mercaderes por aquí. Nos ocupamos de mantener el orden en abrojo. Con el poder de la economía. Evita que todo sea un caos. Ojalá tuviera tiempo para que un hombre me explicara cosas en una biblioteca. Ay, qué pena, me tengo que ir. Pero eres tonto. No entiendo nada. Oye. Sí, puedo mirar. Quiero mirar. No puedo mirar nada. Porque me da esa tienda que aquí hay un libro amarillo que sobresale. Y aquí uno verde. Y aquí otro amarillo. Y aquí está el rojo. Ah, ¿será que lo puedo tocar en el orden justo de lo que me ha dicho su señor? Ahora lo voy a ver. Un listado de varios mercados sin explotar. Parece que las han ido tachando uno por uno. Vale. Ok. Entonces será rojo. Verde. Amarillo. 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 Ah, claro. Tiene que ser otro amarillo. Bueno, ya no sé si me va a dejar. Amarillo. Rojo. Vale, voy a intentarlo otra vez. Eh... Rojo. Verde. Amarillo. Amarillo. Esto no tiene pinta de que esté funcionando bien. Rojo. Venga, un intento más. Verde. Amarillo. Porque ahora parece que es un ángulo diferente. Amarillo. Ahí. Genial. Vamos, vamos para adentro. Uy. Voy a llevar estas cosas. Oro, oro. Has encontrado unos registros financieros. Contienen impuestos complejos a los mercaderes de Gancho Cangrejo. Pero las cuentas no cuadran. ¿Se habrá perdido algo? Este no es tu fuerte. No, la verdad es que la contabilidad no es muy fuerte. Has obtenido una poción de reservación mágica. Bébetela desde el menú para recuperar tu poder mágico de forma inmediata. Pero todavía no tengo magia. Aquí hay unas instrucciones de Amarillo a los guardias de la ciudad. Les ha ordenado que le preparen gofres para desayunar el sábado. Hay varios borradores de un acuerdo comercial. Una notable combinación de aburrimiento y desconcierto. Una nota que Emun parece haberse escrito a sí mismo para regañar a su asistente con más frecuencia. Está volviéndose indisciplinado. Pues si te tienes que acordar de regañarle, no sé. Igual tampoco que lo haga tan mal. Si no te acordarías en el momento, ¿no? No sé. Vale. ¿Y a quién me dijo que tenía que ir a ver? A ver. Calamar fantasma, bla, bla, bla. Pon una trampa con Nervando. La tienda de Nervando está en el mercado, al lado del acantilado. Creo que Nervando podía ser el que vendía los objetos que eran carísimos. Que nadie le compraba porque nadie se los puede permitir. Vamos a ver. Yo creo que sí. Si no recuerdo mal, estaba aquí arriba, al lado del cuartel general. ¿Eres con Nervando? Sí. Lo siento. ¿Esta botella cuenta con los objetos? Sí, ya lo sé. Venme un hombre de Eamon. Me ha enviado a atrapar al calamar fantasma. Oh, qué buenas noticias. Últimamente no he pegado ojos esperando a que el fantasma viniera a destruir mis registros. Por favor. Ve al piso de arriba. Puedes esperar a que ataque detrás de la estantería. Bueno, pues me voy a poner aquí. ¿Esperar a que el calamar fantasma? Sí. Me decía yo que el calamar fantasma iba a ser un sinvergüenza. ¡Eh! ¡Oye! Tío calamar. ¡Que se me escapa! Vaya, sí que se le da bien saltar por las ventanas. Se le ha caído un poco de tinta. Quizá haya dejado algún tipo de rastro. A ver la misión. El calamar fantasma está amenazando al registro de los mercaderes. Vale, pone una trampa con Nervando. Busca el calamar fantasma. ¿La trampa éramos nosotros? Busca el calamar. ¿Y dónde lo busco ahora? ¿En serio me habéis dado a buscarle? ¿Que se ha escapado? ¿Qué te parece? Ha salvado mis documentos, mis cuentas. Sé exactamente cuánto me debe todo el mundo. Pero no te esperes descuentos, ¿eh? Oye, pues tampoco estaría mal en la recompensa. ¿Y ahora qué? ¿A dónde encuentro yo a este señor? Madre mía, yo no tengo que perder ahora con esto. O sea, digo yo que en algún punto lo encontraré. Por alguna parte estará. ¿No? Ah, por ahí vamos a la cueva esa. ¿Y si hablo con este señor me dirá algo? Tipo, o sea, le he visto pero se me ha escapado. Vamos a ver. Si no, nos vamos directamente ya a los túneles y ya, bueno, nos lo encontraremos en algún lado. ¿Es que hablar con el bando en su tienda del puerto? Escóndete en su despacho y encárgate del calamar fantasma. Sí, ya. Ya, ya, ya. Vale, pues nada, nos vamos a ir a ver a los cartógrafos y nos vamos a los túneles. Tengo 30, debería comprar comida para el camino. Vite, señora, que siempre está ahí en medio, hombre. A ver, a ver, dame comidita. ¿Quieres comprar? Sí, quiero de esto. ¿Quieres comprar? Sí. Vale. Y otra más. Sí. Perfecto. Con eso tengo, espero, suficiente. Pues venga, vamos. Por aquí. No recuerdo mal. Por aquí. Vámonos. Estarán aquí abajo. Sí, lo sé. Algunos piratas han utilizado estos túneles para pasar desapercibidos por Porto Abrojo en el pasado, pero nos interesa mucho quién los utilizó antes. Se remontan a los días del reino meduriano, antes de la gran inundación, así que nos esperan tareas arqueológicas. Bueno, ¿lista para acabar con los monstruos? Te abriré la puerta. El principal problema para nosotros es el monstruo grande. Bueno. Lo reconocerás cuando lo veas. Deshace de él y estaremos en paz. Puedes coger todos los tesoros que encuentres. Vale. Estoy lista. Y tú el primero. A ver. Dame todo esto. Ay, no sé por dónde ir primero. Bueno, voy a ir por aquí. A ver. La puerta está cerrada. Vale. Ah, parece que esto como que da la vuelta. No lo puedo abrir. ¡Ah! Maldito. Sabía. Sabía que me ibas a intentar dar 20 cronás. Sí, señor. ¡Binerito! Yo lo que quiero es un arco. Pero bueno. Muertos. Voy por aquí. Esto me viene muy bien. 20 cronás más. Ya llevamos 40. Eso es muy grande. Otras 20. Qué bien. Nos vamos a hacer ricos. A ver, a ver. Ah, por aquí venimos. Vale. Entonces, por aquí. Toma. No. ¡Ah! Alguno me tenía que dar. Si no... Bueno, y esto también. Has encontrado unas bombas. Equipatelas para colocarlas y volar cosas por los aires. También puedes recoger la bomba para lanzarla. Mmm. ¿Será que puedo romper esto? A ver. Ah. ¿Cómo me las equipo? Ahí. Vale. ¿Qué botón es el que tengo que usar para eso? ¡Oh! Vaya. Qué malo ha estado una bombita. Bueno. Por aquí no había nada más. A ver. Por aquí. Otro cangrejo. Y una llave. ¿Qué quiere decir? Le he dado. Vas a encontrar una llave oxidada. Solo tiene un poquitín de moho creciendo por ella. Seguro que casa con alguna cerradura. Sí. Esto no lo puedo mover. Y siento que si pongo otra... Otra bomba no va a servir de nada porque eso no se va a explotar. Ah, es por aquí. Vale. Y la puerta estaba aquí. Si mal no recuerdo. Uy. Vale. Pues entonces por aquí. Por aquí. Y todo a la derecha. Aquí. Genial. ¡Ostras! ¿Qué hora es el bicho grande del que hablaban? ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, espera, espera. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Muy bueno, 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 bueno. Toma. Toma. ¡Uh! Has encontrado una mena de coral. ¿Los herreros pueden utilizar...? Ah, sí. Lo sé. Vale. Espero que fuese ese el bicho que no haya más. Vale. Genial, genial. Pues si no he calculado mal nos vamos con 60 coronas. 60. O 80. No sé si llegué a coger más. Pero bueno, oye, ni tan mal por una peleita de nada en la que ni siquiera he muerto. Genial. ¡Hola! Ya está. Despejado. ¡Hola! Bueno, has derrotado a la daña gigante esa. Pero si era un cangrejo. Sí, quizá queden un par de pequeñajas por ahí. Pero de esas podéis encargar a vosotros, ¿no? Eh, sí, claro. Solo quedan arañitas. Bueno, gracias de todos modos. Tenemos mucha arqueología por delante. Qué cobardes. Algunos piratas han utilizado estos túneles para... Eh, para pasar... Ah, sí, bueno, eso ya me lo contaste. No me hiciste nada más. Bueno, pues me voy. ¿No? La exploración va bien. Las arañitas todavía no se han comido a nadie. Así que de momento es todo un éxito para nosotros. Me alegro. Me alegro muchísimo. Bueno, ya si necesitáis cualquier cosa me decís, ¿eh? ¿Vale? ¿Túneles? Ajá, vale. Me quedaría el calamar. ¿Dónde será el maldito calamar? Y bueno, luego por supuesto la de matar al bicho ese... Sabéis, ¿no? Yo, mira, voy a ir y lo voy a intentar una vez. ¿Que puedo? Bien, que no. No voy a estar perdiendo ahí mi tiempo en... En matarle. Cuando ni siquiera sé que para qué. Ni que me van a dar. Entiendo que porque hay cosas y eso allí. Pero voy a ir por arriba. Que creo que voy más directa a la cueva. A ver. Era por aquí. Cuidado aquí. Que hay chismes de estos malos. ¿Puede que esta sea otra zona? ¿Que no sea la de la otra vez? ¿Por qué? Bueno, en este sitio yo no he estado. Esto es todo nuevo. Una fuente. Probablemente aquí tenga cosas que hacerme hasta delante. Pero ahora mismo... Nada. Pues no sé. No sé si debería... Ir por abajo y ya está. O seguir indagando. ¡Ah! ¡Chuchuchu! Vas a encontrar unas flores de manzanilla. Es que los bichos esos que aparecen de la nada... Mal, mal. Yo no puedo hacer nada contra eso. Pues entonces si vamos a ir hacia abajo. Pues entonces si vamos a ir hacia abajo. Bueno, supongo que en algún momento... Vamos a volver hacia aquí. Ahora por aquí. Este muerto también. ¿Era esta o era más arriba? Era más arriba yo creo. Sí. Ah, mira. Se ve como una manchita negra en el suelo. Cuando van a salir. Porque recuerdo que aquí salían. Sí, sí. Genial, genial. Lo malo es que no voy yo tan pendiente de eso. Pero bueno. Por lo menos ya sé que no... No aparecen de la nada, de la nada. Bueno. Hemos llegado. Tú puedes, Talia. Ajá. Muere, muere. Muere. Ay. Muere. Pero... ¡Tanta vida me ha quitado! Vamos a probar una vez más. Una vez más. Me como esto. Y si no... Si no soy capaz de matarle. Nos vamos a hacer otra cosa. Y ya volveremos. Cuando sea más... Más poderosa. Es que sí, sí. O sea, quita muchísima vida. Mira, mira. O sea... Voy a intentar desde aquí. Y dale a la magia esa... Ahí. Jolín, tío. Es que es increíble. Toma. Lo he matado. Por fin. Espera. Muere. Tengo también, mojito. Bueno. Las bolas esas también. Espera, espera. Espera, espera. Come, come, come. Ahí. Vale. Ahora se ha abierto la puerta esta. Madre mía. Pues este era el primer monstruo. No me quiero imaginar. Templo maldito. What? Y encima aquí ni siquiera tenía que venir. Jimmy de hecho esa venganza. A ver. Campana del dios maldito. Los enemigos de los tañedores de la campana resultan fortalecidos. Ajá. ¿Qué estamos haciendo, Talia? Tú que has tañido la campana maldita y te has acercado al dios consumido en el abismo. ¿Tomarás mi poder así como la carga que lo acompaña? No lo sé. La fuerza de tus enemigos crecerá. Tal es el tañido de la campana. ¿Lo aceptas? No. ¿Qué dices? Eso no. No, no quiero. ¿Y qué ha hecho que me ha matado? A ver. Yo no estoy preparada para que mis enemigos sean más fuertes. Mira. Ya veremos. Más adelante. Yo ahora mismo no me siento preparada para eso. Soy una chica muy floja. Mi espada es muy débil. Mi armadura también. No tengo dinero. Para nada. O sea. Bueno, 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 bueno. Yo no sé si voy a salir de aquí con vida. Sí, sí. Vale. Vámonos, vámonos. Y ya volveremos a que sean más fuertes y todo eso. A ver. Es que ni siquiera me ha dicho que me dé nada a cambio. Si aumentase también mi poder. Que entiendo que sí. Pero no seguro. Sí, bueno. Contigo ya hablé, Gerardo. Pero eso es pesado. Vámonos de aquí. Madre mía. Vámonos, vámonos. Que tenemos mucho que hacer. Ay, Dios mío. Vale. Pues ya hemos llegado de vuelta a la ciudad. Y nuestro siguiente objetivo va a ser dirigirnos a Santuario de Cabeza Pifia. Creo que era. Cabeza Pifia. Creo que ahí era que teníamos que ir a una posada y preguntar por un cartógrafo. Que supuestamente ese igual podía darnos información de nuestro padre. Y en Puerto Lastre. Que entiendo que está de camino. Puerto Lastre. O era en Puerto Lastre lo de las cartas náuticas. No lo sé. Pero bueno. Lo vamos a averiguar ahora mismito. A ver un momentito. Porque yo justo iba a irme. Pero he visto que hay huellas. Por el suelo. Y me da a pensar que esto es cosa del calamar. Así que digo. Voy a seguirlas. A ver si hay suerte. Que además. A ver. A ver. ¿Esto qué es? Perdona. ¿Pero qué haces en mi casa? He seguido unas huellas. Señor calamar. Me temo que no sé de qué me estás hablando. Por favor. No toques nada al salir. En especial la estantería. La estantería. Hay unos documentos interesantes escritos en código. Vaya. Parece digno de agentes secretos. La estantería. Dámelo. Ven para acá. Vale. Supongo que me has pillado. Soy el calamar fantasma. Me llamo Aster. Pero escúchame un segundo. Soy de Gancho Cangrejo. Una pequeña aldea al oeste. Y amo y odio a mi gente. Antes comerciábamos libremente con la gente de Abrojo. Pero ahora he convencido a los mercaderes de que rellenen registros falsos para engañarnos. Nos mata de hambre. Con impuestos. Y a mi gente le cuesta mucho ganarse la vida. No diré que soy perfecto. Pero lucho por una causa justa. ¿Me ayudarás? Te ayudaré. Te entregaré. A ver. Yo en realidad sí que quisiera ayudarle. Porque sí que es cierto que durante mi estancia aquí me he dado cuenta de que son como un poco racistas. Con respecto a los de Gancho Cangrejo. Como que... ¿Os acordáis que nos dijeron que el camino hacia allí ni siquiera estaba pavimentado? Porque la gente no les caía bien. Y entonces que no iban mucho por allí y eso. Entonces... No sé, no sé. Creo que podríamos intentar ayudarle. Aunque lo que ha hecho no está bien. Pero... Pero... Vamos a ayudarle. Si por casualidad decidiera ayudarte, ¿qué necesitarías? Me he reunido con otros miembros del comité del gremio de mercaderes. Me apoyarán. Pero no pueden cambiar nada mientras Eamon siga al mando. Gracias a mis paseos nocturnos, sé que Eamon le está robando dinero al gremio. Ya sabía yo. Y creo que hay papeles que lo demuestran. En el cuartel general del gremio. Pero si me ven deambulando por allí, me pillarán. En cambio tú... Ah, espera. Creo que ya he encontrado unos papeles como los que dices. ¿Cómo? Acércate y enséñamelos. Claro, eso sería lo que hicimos de la librería, ¿no? Esos papeles... Tilia, es lo que necesitamos. La gente del gremio que está en mi parte podrá destituir a Eamon del poder. Y podemos comenzar a desmantelar el entramado que evita que los habitantes de Gancho Cangrejo tengan éxito. Oye... Vaya, vaya. Así que el hombre calamar es otra pildrafa de Gancho Cangrejo. Lo debería haber adivinado. Bueno, lo hice. Y ahora tengo pruebas. Los de Gancho Cangrejo son unos sin ley. Y estúpidos. Seguí a la mujer que contrataste para coger mis papeles. Eamon, tus abusos contra Gancho Cangrejo han terminado. Las restricciones para viajar, los impuestos, tu forma de arrebatarnos, el futuro de nuestro duro trabajo. Puedo demostrarlo. Tengo amigos en el gremio que te obligarán a irte. No importa nada, necio. Gracias a la batalla bravucona de los barros, la guardia de la ciudad está a mis órdenes. Soy imparable. ¿Cómo que eres imparable? No tiene buena pinta. La guardia de la ciudad sigue en un código transmitido desde hace muchos años. ¿Va a explicar lo que es la batalla bravucona de los barros? Cualquiera puede desafiar en cualquier momento a los brutos de los barros, tal y como ellos se llaman, a un concurso de fuerza. Quien gane tiene derecho a liderar la guardia. Se llama bravucona, porque todos son chicos bravos. Es terrible, pero si solo tienes que pegarles y te conviertes en su líder, ¿por qué no los desafías y te haces con el poder? Ya lo hice, hace años, y perdí. Solo se puede desafiar a los brutos una vez en la vida, Polines. Entonces, iré a darles una tunda y les diré que tienen que dejar de seguir órdenes de Amon. ¿Dónde puedo desafiarles? Te lo agradezco mucho. Los encontrarás en un edificio junto al río, en la linda norte de la ciudad. Te veré después. En el edificio del gremio de mercaderes. Vale, vale. Vale, así que ahora vamos a desafiar a los bravucones que me caen mal porque son unos chulos. Me gusta la idea, pero... A ver, quiero ver las secundarias. Hola. ¿Has decidido aliarte? Sí. Lo que me da un poco de miedo es que dicen que solo se les puede desafiar una vez en la vida. ¿Será cierto que si me matan ya no puedo hacer esto? Yo voy a hacerlo igualmente. La calle norte. Ok, vamos para allá. Espero que me deis un buen dinerito por esto, ¿eh? Porque yo no hago las cosas gratis. Ya os lo digo. Vamos para allá. Se van a enterar esos puercos. Por aquí no es. ¿Era por aquí, no? Quita. Esa era la... Esta... Ah, vale. Ya sé dónde es. Es aquí arriba. En el cuartel general. Aquí ven los guardias de la ciudad, los brutos, sí, 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 ¿qué te trae por aquí? He oído que trabajéis para Eamon. He venido a desafiar a quien sea a una lucha. Esta es la batalla de los brutos de los barros. Así, cuando gane, la gente de Gancho Congreso estará a salvo y no trabajaréis para Eamon. Eso me trae por aquí. Muy bien, muchacha. Adelante. ¿Y por qué no vas a por el jefe y le enseñas de lo que eres capaz? Por supuesto. Se va a enterar el jefe. Quietecito. Toma. ¿Ahora qué, eh? Uy, mira. Mira cómo se ha protegido. Vale, vale, vale. Vamos a comer. Ay, Dios mío. Aquí tendré que poner una bomba, ¿no? ¿No? ¿Y cómo pasó? Ah, por aquí. Jolín. Vaya manera de malgastar las bombas que tengo. Eh, 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 eh. No vas tan rápido. Madre mía. ¿Cómo ponen el turbo, eh? Anda que me dais un poco de comidita o algo. Toma. Vale. Ven, 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 ven. Toma. ¿Ahora qué, eh? Me lo estoy comiendo con patatas. Dame esto. Voy a comer uno. Ese es el jefe. ¿Hola? ¿Hola? Capitán de los guardias. He oído cómo les dabas una buena tunda a los votos de los barros hasta aquí arriba. ¿Qué te trae por aquí? He oído que trabajáis para Eamon. He venido a luchar en tu batalla de chicos para ponerle fin. Interesante. ¿Lista para pelear, entonces? Vamos a ello. Esto me refiere a pelear negociando. Te Amon designó a los tres guardias más fuertes para que lucharan por él en un desafío. Pero ya les has vencido. Según el código antiguo, te nombro capitana de los brutos de los barros de Abrojo. Toma ya. Soy capitana de los brutos de barro. Pero yo no quiero ser capitana. ¿Por qué no? Demasiado tarde. Eres la capitana. Uf. Vale. Pues dejad de hacer todo lo que Amon os ordena. Es un estúpido. E hice disculparos a los mercaderos de Esther y Gancho Cangrejo. Vale. La verdad es que Amon no me gustaba ni un pelo. Pero ¿qué podíamos hacer? El código nos obliga a obedecerle. Qué estupidez más grande. Como capitana, derrogo el código. Espera. Un segundo. Pero... Bueno. Más bien voy a disolver la guardia. A la ciudad. Podréis recuperar vuestro club cuando demostréis que sois útiles. Pero eso... Bueno, mi capitana. Tienes una gran fortaleza. Eso es innegable. A sus órdenes. Hombre. Pero ¿cómo he repartido aquí? Y ¿cómo me he hecho de...? Bueno, bueno, bueno. Es que es increíble, Talia. Hay un manifiesto. Es una canción. Dice así. Somos los brutos de los barros. Ra, ra. Los enemigos tiemblan al vernos. Ra, ra. Lo que sois es un espringado. ¿Somos débiles? No. Eso no somos. Con esta fuerza levantamos peñascos. ¡Guau! Admítelo. Por lo menos sin engacho. Bueno. Bueno. Lo importante aquí es que ahora yo soy la jefa. Yo soy la que manda y vais a hacer lo que yo os diga. ¿Cómo va todo, mi capitana? ¿Has aplastado alguna cabeza con tu fortaleza interior? Estaba pensando en hacer un viaje para desarrollar mi fuerza interior. Bueno. ¿Así en plan rollo budista o qué? Bien, bien. Oye. Esto ha sido pan comido. Sí que es cierto que me preocupa también un poco que ahora se descontrole la ciudad. Porque nosotros en verdad no vamos a venir aquí a hacer nada. Nos vamos a ir a nuestra bola. A las cosas de nuestro padre y nuestra hermana. Y esto veremos a ver por dónde sale cuando volvamos. Mira que ser capitanas de esta gente. En fin. Espero que ya no estén tan bravucones. También te lo digo, ¿eh? Bueno, chicos. Y ahora sí que sí. Señora. Siempre. Siempre haciéndome bodyblock. De verdad. Qué pesadilla de mujer. Sí, estas son las. ¿Alguien va mal en el puerto de Lanzre? Sí, claro. Es un puesto en puerto de Lanzre. No tengo nada que hacer ya más aquí. Es el principal. Y aquí, pues, está todo. Encuentra este edificio. Ah, tengo que hablar con él. Claro, me querrá dar las gracias, supongo. Y si puede ser que me dé dinero, pues, bien. Madre mía. De verdad, señora. Ojalá pudiese pagarle un espadazo. ¿Era aquí que estaba este señor? Era esta la tienda, ¿no? Sí. Ah, claro. Estás nervando. No, no, nervando. Yo contigo, la verdad, creo que no tengo nada que hablar. Pues, a ver si me acuerdo. Porque fue siguiendo las pisadas. Por aquí no. Fue siguiendo las pisadas del calamar. Ya no recuerdo dónde era. Puede que aquí. Mírale. ¿Este quién es? ¿Este no es él? Brasico. Hola. Un guardia vino antes a disculparse. Ahora están a tu cargo, ¿eh? En fin. Aster se ha ido al gremio de mercaderes. Polines, me tenéis de un lado para otro. Oye. ¿Y aquí arriba qué hay? Ah, no puedo. Vale. Ah, claro. Ese era el armario donde salió lo del disfraz de calamar. Vale, vale. Pues vamos al gremio de los mercaderes. Eh, a que nos den nuestras recompensas. Porque claro, también nos tienen que dar por haber lo del calamar. Al final, solucionado en cierto modo está. Que ese señor ya no está al mando. Pero yo hice lo que tenía que hacer. ¿Dónde era? Era por aquí, ¿no? Hola. ¿Qué me vas a decir? Soy tu jefa. ¿Cómo va todo, mi capitana? Mira qué amables se han vuelto. Más suaves que un guante. ¿Cómo va todo, mi capitana? No, vosotros sabéis los que me decíais que no podía entrar. Hola, capitana, ven. ¿Ves? ¿Ves? Cómo ha cambiado la cosa. Madre mía. A ver. Uy, cuánta gente por aquí. Yo, ¿estáis votando para destituirme como presidente y admitir a un zángano de gancho cangrejo en el gremio? ¿Qué pasa aquí? Esther nos enseñó pruebas de que has robado al gremio. Y me ha convencido de que es un buen tipo. Ya es hora de que dejemos que la gente de gancho cangrejo demuestre lo que vale. Sin todas esas reglas que pusiste para que no lo consiguieran. Exacto. Lo lamentaréis. He sido el mejor líder del gremio. Bueno, que lo dices tú. Viendo lo que le ha costado a Esther demostrar lo injusto que ha sido con gancho cangrejo, no, no lo ha sido. Chao. Filia, gracias por ayudar a la gente de gancho cangrejo a denunciar la situación. Ya tengo una plaza en el gremio de mercaderes. Y he descubierto que Amon ha reunido dinero para pagar mi asesinato. ¿Cómo? El calamar fantasma seguiría suelto. De no ser por tu ayuda. Así que acepta esto como pago por acabar con sus canalladas. ¿Has recibido? ¡Ostras! ¡200 fronas! No puedo ser más feliz. Ay, mira, mira cómo suena el dinerito. ¿Qué sonido tan fantástico? Esther me ha dicho que has ayudado a sacar a luz las fechorías de Amon. Gracias. Pero hace falta algo más que unos robos y peleas con los guardias para regalar lo que pase aquí. Nos ocuparemos del resto. Bueno. Ahora el gremio cuenta con alguien de gancho cangrejo, pero sigue habiendo gente en abrojo a la que no le gustan los de gancho cangrejo. Supongo que alguien tendrá que intentar regalarlo. Yo. Yo lo... Yo misma. O sea, yo no tengo ningún problema. Paz y amor para todos. Hola. Oye. Hola. Sinceramente, solo me centro en las cuentas. Me da igual de dónde viene ese dinero. Espero que no falte. Pero bueno. No puedo pasar, ¿no? No me dejáis pasar a hablar con el resto. Pues nada. Pues me voy. Más feliz que una perdiz. He hecho mis misiones. Tengo mi dinerito. Tengo todo lo secundario. Así que sí. Nos podemos ir directamente a Cabeza Pizia, Puerto Lastra o lo que sea. En búsqueda de nuestro padre y nuestra hermana. Así que ahora sí que sí, chicos. Me despido por aquí. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chau.